Voy a esperar a que entre un poquito más de gente para reaccionar al video de 9z contra Isurus, está buenísimo el contenido, a mí me gustó harto. Va todo bien, sí, la verdad que va todo bien, hay que seguir así nomás. Si seguimos trabajando como estamos trabajando, de verdad que vamos a ver. Ya voy a ver el video, somos 250, está bien. Vamos, es el juego contra Isurus, que nos están estompeando hard y la dimos vuelta, la dimos vuelta heavy hardcore. Vamos, se ve todo bien, todo bien, sí. No he visto este video, no lo vi para reaccionar. Está re loco. En este partido entre Isurus y 9z, pero follow, cabez... Estábamos ricos y concentrados. Mira, ahí pueden ver cómo es cuando competimos. Onda, están todos serios atrás, viendo. Estamos todos focused. Está muy facero ese video. En la zona Tsunami Prodi. Con cuidado, con cuidado. Yo no tengo más nada, no tengo más nada, dejen eso, pueden salir. ¿Tiene flash? No. Es que sigue ahí. Vamos a ver si lo van a buscar. De momento hay un sentinela de control ahí por parte de 9z en el... Follow, que lo inicia. Con frost de verdad hablamos mucho. Ay, ahí trollí hard, man. La yume es muy estúpida. No, se me olvida que inicia así tan tonto. Ah, nos estaban pijando hard, minuto 10, tos. Hola, ¿es con Adalda? Claro, no, no, cuidado, cuidado, cuidado. ¿En qué ve? ¿Ahora, yo? Ojo con la legla, ojo con la legla. Sí, 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 sí. Cuidado con la legla, lento, 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 lento. ¿La sesero? Lento, 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 lento. Sáquenle corto, bueno, le corto. Listo, yo saqué una aquí. Frost de verdadero que está muy cerca de fuego, voy a intentar robar el dragón de los océanos. Vamos a ver, eh. No, estábamos jugando muy mal ese día, la cago. En general éramos otro equipo. Ya no hay que defender la tierra. Vamos, vamos a cerrar. Lo mato, lo mato. Listo, listo, nos sacaron la tierra. Perfecto. Al power stack de ítems vamos a estar muy, muy fuertes. Lo único importante es que no nos tiren medio. ¿Pueden hablar? Es clave que se vea lo que hablamos onda detrás de todo porque ustedes nos ven jugando, no sé, que a veces nos morimos medio de troll y cosas así, pero hay demasiado trabajo atrás, güey. Por ejemplo, lo que pasa con muchos players de, no sé, LLA y cosas así, no sé, por ejemplo, ven uno que no destaca tanto, pero, no sé, habla mucho en el equipo y te puede mover el equipo. Es un jugador para mí mucho más valioso que uno bueno mecánicamente, por ejemplo. Pero esas cosas no lo ve el público y nunca lo van a ver. Solo con video así. ¿Los usan kaitemos? ¿A la LLAF? ¿A la LLAF? ¿Los kaitemos? A los make check y cosas así. ¿Para atrás? Gastó. Por ejemplo, Tierwolf es un ejemplo. Tierwolf no es tan bueno mecánicamente, pero el WAN te mueve el equipo de onda afuera y dentro del juego. Por eso el WAN es tan valioso. Van a querer ir ahora. ¿Es mal? Vaya a sacar con el rally, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que no va a LLAF. ¿Cuánto ya viene ahora? Vamos a ir, vamos a ir, a la LLAF está low. ¿Qué son acá? ¿Cuántos shields? Juntos, juntos, juntos. ¿Deje low, dejé low? Un reloj. Junto, junto, junto para acá. Estoy pegando bastante yo. Necesito que se me pare en adelante nomás. ¿Qué es lo que pasa? Acá cortemos la CIR. No tengo más, no tengo más. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos con la WAN de mid nosotros. Presionamos para que se rozete. Necesito que se me... Cuando ahí necesitaba que se me parara más adelante porque yo estaba muy fuerte y yo estaba muy confiado, pero tenía a la frontline al atrás. Y eso me complicaba mucho. Creo que se me baja mucho. ¿Qué le pasó a la cámara? ¿Ahí se cayó? WTF la puerta. Estoy pegando a Soraka, estoy pegando a Soraka. Van a querer usar el de los de la dos de mid para fortalecer. Estoy igual tranqui. No estoy bien. No necesito el facilito. Si no tiran la tío rota ahí. Estoy pegando a la LLAF. Arigal me va a tinchicar acá. Ahí onda, yo estaba hablando, necesitamos tradear cosas, necesitamos sacar una torre aunque nos saquen la tier 1 y medio Mientras no nos sacan la tier 2 ya está bien, tirando la tier 2 podemos defender harto El tema es que creo que igual la sacaron Acá yo troli hard, me devolvi Ah nos mostraron eso, excelente Me tira de boda, me tira de boda Voy yendo, voy yendo Entren, entren, entren Mira, voy a dejar suerte, 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 para moral, para moral, para moral, para moral, para moral, para moral, para moral Pueden sacar este tema de visionos en la torreción de Nati Se pueden sacar un pick up, tratan de forzar tiempo en la torreción de Nati se pueden sacar un pick up perfecto porque no hacen tiempo todavía Vale, está fuerte igual, está muy fuerte el rock igual Si, yo estoy demasiado demasiado Ibai, estoy 10 segundos pegando la tifa y lo monto a todo, literal Van a querer intentar forzar el barranco Red Bull Sponsor Están muy gordos Están tirando Torre de Nexus Torre de Nexus, tiraba, ¿qué decía? Jajaja Me dejé la U ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Tienes que te caer al barón si lo hacen? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ah, hay que cortar el Olaf, ¿tablas o no? Siento que están cortando muchas cosas de comunicación Se pueden cortar, probablemente ganamos el juego Uno lo vatió, uno lo vatió ¿Quién va? ¿Qué onda se ir? Ah, sí Ah, y ahí si no vaquea a ninguno Estamos en el botón de Nexus, ¿no? ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Seguro que no vaquea, seguro que no vaquea Y yo me refiero un poco Ahí se pusieron a hablar todo Ahí estoy ido, para, para, para Aguantemos, ¿eh? Creo que el Olaf viene atrás de nosotros, ¿no? Sí Ahora junto, ahora junto, siga, se queda Voy, 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 tengo el cáncer Yo voy por atrás, yo voy por atrás de ellos Voy yendo, voy yendo, voy yendo Quema, quema, quema El Olaf está demasiado fuerte en su juego, güey Estoy tepeando, yo voy a la base Vale, haz tiempo que voy más Eh, igual ahí con una sola play Y hago un 1.000 de oro behind Y llevamos como 10k atrás, güey, no 6k algo Muy bien, pijó a todos Saki, pajea y vale, invita a venir a aportar Tengo 3k, tengo por él, estoy demasiado fuerte Está la Cidre en bot, ganamos en daño, ganamos en daño Sin la Cidre ganamos, jala Voy a puchear medio, está en la centro de resolver con el Olaf Te pego, te pego la Cidre Te pego así, te pego así, te pego así Cuidado, cuida, cuídate, cuídate, cuídate Cuidado, cuídate, cuídate Cuidado, cuídate Cuidado, cuídate Salieron a mí yo Puchó a la en medio No dejaron, no dejaron, se lo sentió Se lo sentió Lo echó Ok, lento, 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 lento Van a quedar acá por mi, tío Si va a ser de barro en mi compi Para que yo, ¿verdad? Sin barro no puede, sin barro no Si va a ser de barro en mi compi Oja, te pegas lo, puede ir bot y ganar No Yo tengo, yo tengo ulti Arrive Pero no sé O sea, tengo que hacer tiempo para puchearme Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Ay, lo dejé re low ahí, güey, se los mataba Bueno, al fin, al fin, al fin Güey, pero están cortando muchas cosas No me gustó eso del video Están cortando demasiadas cosas Debe estar ese video en el canal de 9z No me gustó que hayan cortado muchas cosas Podían sacar mucho más contenido Y flasheó Lebran también Ah, pero es que igual no pueden mostrar tanto la comunicación Si igual está bien Ahora si entra uno para adelante, los matamos Yo lo sucio y lo debemos ¿Están luchando acá? ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Oh! El tipo no... 600 y ganó un juego solo con Lebran Si mal Eso tenemos que hacer Necesitamos hacer delay A sus cosas Necesitamos hacer delay del objetivo Para que sigamos un ítem Yo con cuatro ítem De verdad que vamos solo Lo más importante es el Dragona Eh, no tienen un Sitch tanta Una rica papada, guatón culeo Está fuerte con el balón Nada, no nos pueden encanear la cara De vernos las torres No empezaron, no empezaron Entramos juntos, siempre juntos Lo siguen haciendo Yo corto a Lebran Yo corto a Lebran Igual no se nota, no se nota tanto La tensión que estaba en el momento Pero había demasiada, demasiada tensión Bueno Ahora en el video no se refleja Pero estaba muy tenso Y... Y... Estaba muy Trajajar el ambiente No se nota como la emoción ¡Mate al SIR! ¡Mate al SIR! ¡Mate al SIR! Ahí está! ¡Wow! Me volvía loco Ah, pero ahora entiendo todo Igual no se escucha Prodi y Nati Que están en el TS No está esa grabación ¿Por eso no escuchamos yo y Frost nomás? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo! ¡Ulteo a guante, ulteo a guante y ganamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Que bueno! ¡Me cargaron! ¡Dale, dale foco! Miren esto de acá, aplaudí y se me durmieron las manos el que aplaudí era fuerte ¡Pum! ¡Fobusen, bien dormí en esto! ¡Ya ganamos, bien, ganamos! ¡Qué foco en las pelotas! ¡Cuidado! ¡La puta madre, man! ¡Uy, me dormí las manos! Me aplaudí demasiado fuerte, man ¡Uy, graxulo! Salen, salen quince las, yuny Salen quince las, yuny Esta anime ya lo oí, esta anime lo di Yo les dije, denme raze esta semana, la gano solo, bien, bro ¡La coca del mar! ¡Bien! ¡Se cago! ¡Bien! ¡Clave! Esta buen, esta bueno, me gusto Igual siento que voy a hacer mucho mejor el video Digo por la nube No, ¿por qué? Me tenía mucha confianza Ustedes confunden mucho Y en general la gente que ve las partidas Confunden mucho el ego con la confianza Si digo, denme raise Porque te juro que la ganaron solo, no es de ego Me tengo mucha confianza y siento que puedo impactar mucho en la partida Eso es bueno, si no me tengo confianza, nunca voy a decir eso No, si sé que joda Pero hay muchos que lo dicen Igual siento que el video puede haber quedado Mucho mejor, pero está bueno, está buena la idea Igual la baja que no se puede Ay, no sé cómo explicarlo No se puede mostrar lo tenso que está el ambiente Y cómo la estábamos viendo Porque ahí nos veíamos re tranqui y todo Pero bueno, estábamos súper tensos